Fyodor Dastoyesky decía, «Sólo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Recuerda que la dicha tú la compras con tus sufrimientos, pues sólo puedes ser digno y participar de una bienaventuranza eterna con Dios, si previamente has superado una prueba moral. El sacrificio necesario, la dicha de llegar a alcanzarlo». Hola, oyentes increíbles. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, donde exploramos pensamientos, reflexiones y filosofía con un toque juvenil e inteligente. Gracias por sintonizar con nosotros nuevamente, estamos emocionados de tenerlos aquí. Hoy nos sumergimos en una cita fascinante de Fyodor Dastoyesky. «Sólo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos». ¿Alguna vez te has preguntado cómo tus desafíos y tropiezos te definen realmente? Vamos a desentrañar esto juntos. Imagina esto. Estás en medio de una tormenta, enfrentando obstáculos, y luchando con cada paso que das. Dastoyesky nos hace reflexionar sobre la idea de ser digno de esos momentos difíciles. ¿Cómo pueden nuestras pruebas personales revelar nuestra verdadera esencia? Ahora, no te preocupes si te suena un poco pesado. No estamos aquí para sumirnos en un análisis denso y oscuro. Más bien, queremos iluminar estos pensamientos con un enfoque fresco y juvenil. Así que, agarra tu bebida favorita, ponte cómodo y adentrémonos en el fascinante mundo de la motivación personal y la filosofía. Dastoyesky estaba convencido de que la dicha verdadera se encuentra al otro lado del sufrimiento. Es como si estuviera diciendo, «Oye, el viaje difícil es el que te lleva a la dicha real». Y, sinceramente, ¿quién puede discutir con eso? Piensa en tus propias experiencias. ¿No has notado que las victorias más dulces son aquellas que se obtienen después de superar obstáculos aparentemente insuperables? La relación entre el esfuerzo y la recompensa es algo así como la sal en tu comida favorita. Es lo que le da sabor a la vida. Dastoyesky menciona la prueba moral como el camino para alcanzar la bienaventuranza eterna con Dios. Ahora, si no eres muy amigo de términos teológicos, no te preocupes. Traducido al lenguaje de hoy, esto significa que superar los desafíos éticos y personales nos acerca a un estado de plenitud y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Pero, ¿cómo sabemos cuándo hemos sido, dignos, de nuestros sufrimientos? Aquí es donde entra la autoevaluación. Tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones, aprender de nuestras caídas, y celebrar nuestras victorias, grandes o pequeñas, nos acerca al estatus de, dignos. Entonces, aquí va la pregunta para todos ustedes. ¿Puedes identificar un momento en tu vida en el que tus desafíos te llevaron a un lugar de crecimiento y felicidad? ¿Cómo te hicieron más fuerte? En nuestra propia experiencia, a veces es difícil apreciar el valor de los momentos difíciles mientras estamos en medio de ellos. Pero, al mirar hacia atrás, a menudo nos damos cuenta de que esos momentos fueron cruciales para nuestro desarrollo personal. Bueno, eso es todo por hoy, chicos y chicas asombrosos. Esperamos que hayan disfrutado explorando estos pensamientos con nosotros. Antes de despedirnos, nos encantaría escuchar sus propias reflexiones. ¿Hay algo en particular que te haya resonado en esta conversación? ¿Algún desafío que haya superado y que te haya llevado a un lugar mejor? Deja tus comentarios abajo y únete a la conversación. Y, por supuesto, no olvides suscribirte para seguir explorando juntos las complejidades de la vida y la mente humana. Hasta la próxima vez, sigamos creciendo y aprendiendo.